Quisiera saber Y samaritana y los besos que te dan son de cariño Porque veo en tus ojos hay mentiras Porque veo en tus ojos el engaño Si juegas con mi cariño, dímelo por favor Si juegas con mi cariño, dime la verdad Si juegas con mi cariño, dímelo por favor Si juegas con mi cariño, dime la verdad Música Quisiera saber Y samaritana y los besos que te dan son de cariño Quisiera saber Y samaritana y los besos que te dan son de cariño Porque veo en tus ojos hay mentiras Porque veo en tus ojos el engaño Si juegas con mi cariño, dímelo por favor Si juegas con mi cariño, dime la verdad Si juegas con mi cariño, dímelo por favor Si juegas con mi cariño, dime la verdad Si juegas con mi cariño, dímelo por favor Si juegas con mi cariño, dime la verdad Si juegas con mi cariño, dímelo por favor Si juegas con mi cariño, dime la verdad Música 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 Música